Nuevamente la carretera fue el escenario de una tragedia. El choque entre una minivan y un camión dejó nueve muertos e igual número de heridos a la altura del kilómetro 69 de la carretera central en el sector de Chacayán, región Junín. A consecuencia del fuerte impacto, el vehículo de transporte público quedó a un costado de la vía. Agentes informaron que entre las víctimas se encuentra un menor de edad. Miembros de la policía de carretera auxiliaron a los heridos que fueron evacuados al hospital de apoyo de Junín. De acuerdo a las primeras investigaciones, el choque se habría registrado por el mal tiempo en la zona.